Historia de la antigua Si te pasan los años, mi amor es el mar Con todo lo que me quiero, yo te ascomiendo estar Tanto para respirar Puedes pensar, puedo lograr Y darte las gracias Y sé, para un día conocer fuera de luz Disfrutaré, para un día me voy a dormir Te entregaré, no con lo que sea tan real Cuando salgas en mi casa Voy a buscarme, me voy a buscarme Y te echo rebostarme, darte a besarte Y ya ves para gritar, para ti Y ya te alejarte, te reloj Y ya sé, para te inocarte, para adorarte Disfrutaré, sin ver que se despegue Y ya te amé 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 Aprendí tu boca Y si me hice da un día, me paré Otra vez en la línea de esa luna Flor de Cap στο Aprendí tu boca Pierce Te amé Y ya te amé En último, disfrutaré cada día como su primero Te entregaré por semana a mañana Cuando sale el sol en mi ventana Hoy vamos grande, grande, mucho descanso Todos los años a México Y tú, y tú, y tú, y tú Voy a salir y mirarme, divíncuarte Tú con��라고, mi sequía, stingo Y cada día en vez grande Voy a buscarte Ch Duch describe t grande Y miifs grande Ya, La, 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 La Y la, 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 Conferencia Y parado de aquí, tú me renovaré ¡No! No te compliques, no dejes de pasar lo que descalifique Permite que su sangre me gusten, pique La letra está fácil, venga, ayuda